No, somos como el grupo, no cantamos. El casting está tan bien hecho. ¡Loco mía que chupar! ¡Loco mía que chupar! ¡Loco mía que chupar! Es que flipas, eh. Cuidado, eh. Beso tu boca y eres mía, solo una caricia. Beso tu boca y eres mía, solo una caricia. Beso tu boca y eres mía, solo una caricia. Te beso, noche y día. Fíjate lo que me sale es como los movimientos del baile. Y además acabamos así. Beso tu boca y eres mía, solo una caricia. Te beso noche y día. ¡Loco mía que chupar! ¡Loco mía que chupar! ¡Loco mía que chupar! ¡Bum! Es que era eso. En nuestra cabeza era un punto como de... ¡Hostia! Menos mal que lo canto yo. Ya, tío. Porque para nosotros lo comía que chupar. ¡Loco mía que chupar! 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 ¡Loco mía que chupar!